Bueno señores, vamos a continuar por donde lo dejamos Sigamos robando todo, de todo, de todo, de todo, todo Esto es como en el uno, que cuando bebía whisky te deja un poco piripi Que no me entero del todo bien como funcionan aquí los, lo que serían los plasmios en el otro Pues para lo que sea, que se llame Esta peña es como bastante belicosa, ¿no? ¡Gracias! 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 O sea que tampoco pertenecemos, bueno, tampoco se supone que pertenece a Estados Unidos ¿Qué? ¿Pero por qué me seguís? Si ya estábamos aquí ¿Por qué nos estás siguiendo? Yo ¿Un aperitivo? Te vendrá bien en caso de aprieto La diferencia entre la vida y la muerte Añade un campo magnético repulsor para mejorar la defensa ¿Qué ha sido eso? Curioso ¿Te sorprende que funcionara? No, lo curioso es que no lo matara Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser útil Si es que no te mata Tienes razón Puta gente rara, macho ¿Serán de la Opel Day o algo? No sé El padre Comstock me hizo llamar hoy A mí Voy a ser su biógrafo personal El hombre me pagó por cien páginas exactas Por adelantado Yo, que soy medio judío En cuanto huelo algo de plata Le dije Padre, su rebaño pagaría por mil ¿Por qué conformarse con menos? Entonces, el profeta me miró Y dijo Cien bastarán Pues ya sé Cómo acabarán ¡Wow! El gancho debe de estar magnetizado ¿Es bueno o es malo? ¡Ah, es malo, es malo! Vale, es que estos ya son soldados Estos no son policías ¿A qué coño mete? ¿A qué coño? Coño Hay que reventarla Ahora O sea, hasta que consiga usar bien las ales estas raras Va a pasar un poquito de tiempo Pero bueno, ya iré viendo la evolución ¡Rápido, rápido! ¡Hacernos salir! ¡Préndate! ¡Vamos en relato! ¡Vas a morir! Tengo ni idea de dónde me disparan Vale, ahora sí ¡Ay! 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 No lo digo por ser machista Pero no es un poco raro que esta sociedad Tan, yo sé Tan despótica Y tan de Tan de derechas Y fascista O sea Que tenga partícipes a mujeres En sus líneas No sé Me ha sorprendido A ver Un choripen carto Lo que veamos Para variar No sé ni por dónde me he metido Vale, pues por aquí No parece que sea Otus Trabaja en la logia A tiempo parcial Se llevó una caja De Una de sus ceremonias secretas Y estoy convencido De que contiene Algo caro El problema Es que Otus Es más estúpido Que otra cosa No se molestó En hacerse también Con una llave De los hermanos Emplumados Para abrir Ese trasto Vale, creía que Podría tener Este pobre hombre Que acabo de ejecutar La llave No, no sé Pues Cerrado Nacho Para ser el primer cofre Ya podían poner La llave Aquí O No sé si Es un sitio obvio A la vista Pero bueno De los hermanos No sé si No sé Si No sé La solución no es la violencia Por mucho que apoye su causa y a los suyos No debe derramarse sangre ¿Qué son las que hagan los pobres negros? Tal y como los tratan Tenía que ocurrir algo así La violencia no es algo inevitable Es él El que están buscando Vete, andan detrás de ti Policía, necesitamos vuestra ayuda Están aquí Habla más bajo Sí, pues... La policía fascista esta os va a dar una paliza Como os vean los cartelitos de... Que los negros también son iguales Muy bien, para adelante Se me van a liar, mazo Puta ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Ay! Toma Botiquín, botiquín Sal No, sal Y de esta otra sal No sé No tengo ni idea De cuánto tengo De cada una Así que... ¡Prueba hoy la mercancía del mañana! ¡Coño! Comstock se pasó por mi carro al alba Se quedó... Paralizado ante mis cabelleras Me preguntó por las blancas Le dije... Bueno, si tu presa vive en la selva Y se acuesta con los lugareños Para Keylar muy fino Ni una leve risa O no ha visto a un hombre adoptar las costumbres locales O a demasiados Sea como fuere Ahora me tiene cazando a... Daisy Fitzroy Ojalá no espere que se la cuelgue de la pared como un trofeo Joder, macho Buen rollito, eh De sitio A ver A ver qué hay por aquí Es que son sales lo de ahora Prefería... Lo del Bioshock 1 Que te lo enchufabas todo por vena Eras un drogo junkie Ahí en un mundo submarino Joder, pues Ya podéis saber Me empezáis para cuando he entrado Macho, no Qué gente, tío Joder, los putos hay Troca atrás Aristócratas ¿Qué coño se está cayendo ahí? Un conejo Una puta cabrada, gente El de los Bioshock Atractivo del juego, sí Pero no dejadme estar como unas putas cabras No sé por qué Pero me había hallado algún susto ahora Ahí, sí, lo había faltado Justo ahora que... Y cuando el ángel Columbia Entregó a los fundadores Las herramientas para construir el nuevo Edén Lo hicieron sin dudarlo Durante 85 años Prepararon el camino del Señor Pero cuando llegó el gran apóstata Trajo consigo la guerra Y los campos del Edén Se bañaron de sangre de hermanos La única emancipación que podía ofrecer Era la muerte El profeta nos condujo a Pekín Donde mostramos a la Sodoma de abajo La auténtica misión que nuestros fundadores nos habían encomendado Y cuando los mandarines y los hipócritas de Washington Lo traicionaron Nuestro profeta nos inclinó Nos arrastró para pedir su perdón Igual que nuestros padres se separaron del gran apóstata Nuestro profeta abandonó a estos supuestos paquetas Y hoy es el día en el que celebramos la secesión Que jodan Versión Q3 del Ku Klux Klan Pero pues son todos más cerracistas, ¿no? Toma Toma poder yankee o poder blanco Poder de lo que quieras Power Ranger Es que me la suda Este es el cartel tan famoso Que aparece ahí en los otros juegos Ahí coño, me ponía a encontrar la llave, ¿no? Ah, infusión de... No Infusión de escudo O de sales Ah, para escapar De escudo, quizás Bien ¿De qué estaba exactamente emancipando el gran emancipador al negro? De su pan de cada día De la nobleza de un trabajo honrado De ricos patrocinadores que los mantenían desde su nacimiento hasta su muerte De abrigo y cobijo ¿Y qué han hecho con su libertad? Y de afinto ni lo descubriréis Ningún animal nace libre salvo el hombre blanco Y es nuestra carga cuidar del resto de la creación Joder Qué peña Y si os habéis fijado El que dobla Es el que dobla A... Al amigo de... Es que nunca me acuerdo el nombre El pobre hombre Que es comediante negro De... Dos policías rebeldes El dos Pues el compañero Esta es... Es el mismo doblador Audemos patria nuestra Defender Ni fructis Botiquín Sal Munición de pistola No, yo Men No, yo Los A Parece que es por ahí Pero voy a investigar un poquito Santa Madre de Columbia ¿Por qué adoramos tres símbolos en recuerdo tuyo? Adoramos a la espada para que pueda vengarte Adoramos al cuervo para que llene la ciudad de ojos Adoramos a la espada para que pueda vengarte Nuevo pantalón ave ignia Cien posiciones de quemar enemigos cercanos al bajar de un aerocarril Bueno Aún porque simboliza el peso de nuestro fracaso ¿Por qué haces esto? ¡Yo solo quiero volver con mi familia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Argentino que no nos agregas! ¡Vamos! 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 Mientras este es que pega con besos el diablo Mantén y suelta el ratón derecho ¡Oh! ¡Coño! Madre mía es la leche Esto es el que aparece ahí también en el video gameplay ese de una hora Press to summon murderous crones Fold and release to create a nest trap ¡Oh! 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 Pues si fuera por mí, vamos, os iba a matar a todos con los cuervos, macho Que tiene pinta de doler Nuevo sombrero 70 posibilidades de que un blanco cuerpo a cuerpo se prenda a fuego ¡Coño! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! He dicho alto, dice Suelta, me da El falso pastor, ese anarquista, es un denado mulato o un franchute tuerto del ojo izquierdo Seguro que desde esa estación llegaré a Monumentailar Pero se supone que... No, esto no lo puedo coger Voy a mirar que hay por aquí Tenía los ojos más separados ¿Qué conocidos tenía? Azul, no, ven No lo recuerdo Sus ojos eran más grandes ¡Ah! ¡Ajus esperando! ¡Colombia! Y tú Tú estás en verde Bueno, te mato por estar chivándote a la policía ¡Colaboracionista! ¡Dija de puta! Encima no sabía ni... La tonta, el nabo La descripción de... Del... Del que estuviera diciendo... La descripción ¡Lol! ¡Ja! ¡Gafísimo! ¡Cojones! ¡Qué guapo! ¡Pues a ver que no le para la almazona! ¡Pues a ver que no le para la almazona! ¡Gafísimo! ¡Gafís!